Cuando Abel Martínez era síndico Todo se mantenía Luego que Abel salió de la sindicatura Ahora se están llevando la bombilla Ahí tiene que haber verdad Vigilancia Policía municipal Policía municipal Porque es una inversión que hizo el Ayuntamiento de Santiago Esa inversión no la hizo Abel Martínez Eso la hizo, esa inversión El Ayuntamiento de Santiago En honor a Luis Polonia Que es nativo de Pueblo Nuevo Entonces es un asunto verdad Porque yo le voy a decir unas cosas Todos, no se le puede dejar a la policía No Todo no es la policía Eso le toca al Ayuntamiento Policía municipal que pongan ahí A vigilar esa inversión A vigilar esa inversión Que hizo el Ayuntamiento de Santiago Entonces Miren como es la están llevando Hay américa que pongan policía municipal A cuidar a cuidar esa inversión Esa inversión del Ayuntamiento de Santiago En honor a Luis Polonia Vamos a escuchar lo que dice esta persona Puente de Pueblo Nuevo Bueno, estas bombillas se las han robado casi todas Las que estaban del lado de mi Polonia Eran pansellas Quedan dos de las pequeñas Hay una guindando Vean allá, vean No sé cómo nos la han llevado Y otra por allá Que si Que yo no pongo en seguridad esto Que se las van a llevar todas Todas las van a llevar Hay que poner una vigilancia aquí Aquí no hay policía municipal A ninguna hora No, ellos no pasan para este lado Por eso que se las han llevado Por eso que se las han llevado todas ¿Se han llevado todas las lámparas? No todas Pero las que están del lado del Estado de Luis Polonia Se han llevado seis ¿Seis de ahí se han llevado? Sí, se han llevado seis Nada más quedan esas dos pequeñas Cuatro Ok, ok Y dos de las de arriba Tres de las de arriba Se han llevado Ok ¿A esto le llaman como por aquí? El Pueblo Nuevo La Manuela de Chuta Vare ¿Aquí es que está? ¿A dónde está el boulevard de Luis Polonia? Exactamente Ok Debajo del puente Debajo del puente ¿El nombre tío? Repítemelo O sea, Alberto Obrego Yo me la busco trabajando aquí abajo en Betánica ¿En el día? En el día, sí, ¿no? Y a las tardes ya de las cinco Yo me voy Yo vivo para la Barranquita por allá Y estamos viendo temprano ¿Y de noche tú quedas solo aquí? Sí, no hay vigilancia ni nada Si no ponen algo La van a llevar todas Está bien hermano, gracias Ah, ahí está Rocky, Rocky Respuesto a Rocky ¿Eh? Así que para motocicleta Autorepuesto a Rocky Ahí está Respuesto Para un Ah, pero mire, mire, mire Está surtido Vaya donde Rocky Rocky Ahí está Respuesto para Honda Suzuki Yamaha Asesorio Permít ucken Vamos a ver Vaya